Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Llamenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Para todos los cristianos, la Navidad es una fiesta religiosa que tiene a cada hogar como santuario y templo propio. Y al celebrar este acontecimiento tan importante, sentimos que nuestros corazones se inundan con el amor tan grande que tuvo Dios a los hombres al enviar a Su Hijo al mundo para darnos la salvación. Entonces tenemos más presente el mandamiento que nos dio Jesús de amarnos los unos a los otros, y que tan a menudo olvidamos. Y queremos entonces compartir esa alegría con nuestros amigos y seres queridos. Por eso podemos decir que cada Navidad, Jesús nace en el corazón de los seres humanos. Y ese es el mayor regalo que podemos recibir en esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! Nos imaginamos que Jesús nació en una noche alumbrada sólo por las estrellas y la luna. Y también por esa gran estrella, que según cuentan, fue la que guió a los pastores y a los reyes magos a conocer a ese pequeño recién nacido. También nos imaginamos que en ese gran silencio que reinaba, sólo el llanto de esa criatura se oía desde lejos, y que su madre, María, lo debió haber tomado entre sus brazos para calmarlo y darle calor. Y a su lado, acompañándolos a ellos, estaba José. Esa sencillez donde nació Jesús, rodeado del amor de sus padres, no fue una casualidad. Pues él, el rey de reyes, pudo haber nacido en la cuna más fina, y en el palacio más lujoso. Sin embargo, quiso nacer en un lugar muy humilde, un establo, y su cuna fue un pesebre, que es una especie de canoa de madera, en donde se pone pasto para que los animales se lo coman. Desde allí comenzó a enseñarnos que la riqueza está en cada uno de nuestros corazones, y no en el dinero ni en las comodidades de esta vida, que también se compran con dinero. Que no importa cuánto tengamos, sino cuánto amor podemos tener para dar ese tesoro a los demás. Ya más grandecito, es muy posible que José, su padre, le enseñó a ser carpintero. Y esa ocupación también creemos que tiene un porqué. Un buen carpintero construye con sus manos desde el objeto más pequeño hasta el más grande. Poco a poco y con paciencia le fue dando forma a la madera. Y Jesús no sólo le dio forma a la madera, también poco a poco con un martillo suave e invisible fue moldeando el alma de todas aquellas personas que lo conocieron. Y hoy sigue moldeando la nuestra con amor hasta el fin de los tiempos. Nos respeta a todos nuestra libertad. Somos libres para dejarlo entrar o cerrarle la puerta. Y aunque se la cerremos, siempre está allí, dentro de nosotros, muy en lo profundo de nuestra alma. Y es que a veces nuestra alma está como dormida y endurecida por el odio, el rencor, el resentimiento, y tantos otros sentimientos que la van llenando de amargura y la van convirtiendo en una cárcel oscura y sombría. Pero siempre, muy en el fondo, escondida en lo más profundo de nuestro ser, siempre queda una partecita donde nadie llega. Esa partecita es el amor que desde antes de nacer Dios nos colocó en cada uno de nosotros. Y si lo dejamos actuar, ese amor sanará todas las heridas que tenemos dentro y hará posible que en un cerrar y abrir de ojos seamos libres y olvidemos por completo la amargura. Es algo que siempre debemos recordar. Jesús vino a este mundo a enseñarnos el camino del amor. No es un camino fácil, pero sí posible. Si somos capaces de enternecernos por la venida del niño Jesús, somos capaces también de enternecernos por todo lo que Dios puso en este mundo para ser felices. Por eso, en esta Navidad, si nosotros mismos nos tenemos que perdonar, tratemos de perdonarnos y de comenzar a querernos. Si tenemos que pedir perdón porque hemos herido a una persona o a un familiar, hagámoslo. Pidámosle al niño Jesús que con su amor nos ayude a ir venciendo el rencor, la envidia, el egoísmo, la mentira, nuestra falta de solidaridad y nuestra vagancia. Que nos ayude a ver en cada rostro su rostro para tener un mundo donde reinen el amor, la paz y la justicia. Que nos permita tener la mirada de un niño tierna y sincera. Que nos permita trabajar con cariño y dedicación en nuestro trabajo. Que nos permita llegar a tener una familia como la de Él, donde reinó siempre el amor, el respeto y la fe. ¿Qué hubiera pasado si María, su madre, no se hubiera entregado plenamente en las manos de Dios cuando el ángel le dijo que estaba embarazada? ¿Qué hubiera pasado si José, su padre, no hubiera creído también en las palabras del ángel que le indicaron que no temiera en recibir a María como su esposa? Lógicamente, que eso no hubiera ocurrido porque Dios ya los había escogido a ellos como familia de Jesús. Pero, sin embargo, pensemos que esa lección de fe también tiene un propósito. Y es el de indicarnos que cuando formamos una familia tenemos que estar muy seguros de que la base en donde vamos a formarla sea el amor. Porque el amor nos hará capaces de tener un buen entendimiento, nos hará capaces de respetarnos mutuamente, nos hará capaces de pedir perdón y de no volver a cometer errores que puedan herir a la otra persona. Y también vamos a poder procrear a los hijos por amor y con amor, igual que lo hicieron María y José. Un día orando le dije al Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijo Me dijo no me gustas te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Hoy en día, y desde hace tiempo, las personas acostumbran a adornar sus casas con colores muy vivos en diciembre Pero esos adornos nada tienen que ver con el nacimiento del niño Jesús Como dijimos anteriormente, él nació sin lujos y sin adornos coloridos Más bien los colores que hoy en día se usan para la Navidad en tarjetas Adornos, regalos, y muchas de esas cosas Son ideas que han inventado los comerciantes para vender más en esa época Así, quieren hacer más bonitas y atractivas las mercaderías que quieren vender Pero, aunque esas ideas fueron creadas por los comerciantes También es cierto que adornar nuestras casas También es una forma que se tiene de festejar algo que para las personas es muy importante Pues, no arreglamos bien nuestras casas cuando invitamos a alguien a comer No tratamos de que todo esté ordenado y limpio Además de los colores, con el paso del tiempo se han creado tradiciones como los pesebres, los villancicos, las comidas especiales y el árbol de Navidad Son costumbres y tradiciones hermosas, y es un tiempo de alegría para todos Pero, por encima de todas esas costumbres, lo importante es la reflexión que conviene hacer en esta época Sobre todo, lo que significa el nacimiento de Jesús para la humanidad Por eso no es necesario gastar dinero en adornos, ni en regalos, ni en comidas caras Más bien tratemos de vivir la paz y la reconciliación que vino a darnos Jesús Abramos nuestros corazones a Dios Dejémosle entrar, y que derramen nosotros su amor Y celebremos el nacimiento del niño Jesús con alegría, solidaridad y paz Para terminar, cerremos nuestros ojos, y hagamos todos juntos esta oración Dulce niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia Y que tú solo puedes estar, ayúdales a conocer mejor, y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza Despierta en su corazón el amor, y la gratitud a tu infinita bondad Únelos en tu caridad, y danos a todos tu celeste paz Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento y y y y y y y